A esta hora, Código Segura, Despierta América, desde aquí, desde Carolina del Sur, desde Newbury. Yo les quiero decir que el día de ayer, mientras nosotros estábamos, pues, haciendo Código Segura, estaban en ese momento deteniendo a una de las mujeres que nos había dado una entrevista. Inmediatamente nos llamaron y apenas acabó el cemento, pues, fuimos a tratar de ayudarla porque le llegó lo que llaman la migra a pedirle papeles. Veamos esta historia para que ustedes la entiendan y después la comentamos. Esto está aquí, bien caliente. Ahí está. El día miércoles presentamos en Código Segura a esta mujer que vive en la misma calle que el hombre que acusa a Larry Hernández de haberlo secuestrado y esto opinó de su vecino en ese entonces. ¿Cuál trabajo? Perdió si él nada más arreglaba tuberías y cositas así. Y luego ni terminaba los trabajos. También lo andan buscando ahí en el restaurante La Fogata también porque no les terminó. Ahora, él dice que él no está demandando por dinero. ¿Qué opina? Ay, es bien mentiroso. Si nada más eso, anda viendo a ver quién le saca dinero. Ayer jueves a esta mujer le llegó la migra, como le dicen aquí, y le pidió sus papeles. Fue llevada detenida y separada de sus hijos quienes fueron trasladados al Departamento de Servicio Social de Carolina del Sur. Los perros también se los llevaron de la casa y fueron dejados en manos del Departamento de Animales y Vida Salvaje. Esta fotografía muestra momentos en que dicen los vecinos gritaba pidiendo que no la separaran de sus hijos. Un vecino nos cuenta su versión de esta triste historia. Esta muchacha que se acaba de llevar esta mañana a inmigración, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Sí, lo que pasa es que en la mañana le llegaron aquí la policía, el gobierno, no sé, le preguntó a un familiar que se arrimó ahí a preguntar por ella porque la policía le dio unos datos de que alguien llamó a la policía porque según ella está trabajando con unos papeles que no son de ella y le registraron su casa, de hecho la dieron vuelta adentro, allá adentro, todo y pues ya es para que la gente vea que sí, cumple sus amenazas, gente. ¿Tú lo que quieres decir es que ella estuvo dando entrevistas a un medio de comunicación? De una entrevista y... Hablando del gordo, ¿no? Del gordo. Que es el que dice que la Hernández lo secuestró. Sí, de esa rata, pero no, no es cierto, nadie lo pegó. Simplemente es para que la gente vea que sí cumplen sus amenazas, de hecho se la acaban de llevar a esa rata en la mañana, pero pues ni modo, pues si se agüitan porque uno dice la verdad, que el vato es una rata y pues ahí están las pruebas. Sacó como 4 o 5 tailos que empeñó con diferente gente para agarrar dinero. ¿Esta vecina tuya te había dicho que el gordo la estaba amenazando por haber hablado ante los medios de comunicación? Le llegó una llamada a una persona, muy llegada a ella, donde querían pedir disculpas por las amenazas que le hicieron en los textos, pero ni modo, las cosas van como van y si ellos se enojan porque la verdad es la verdad, pues me imagino que le van a echar al gobierno a todo el pueblo, ¿me entiendo? ¿Qué sucedió con los niños? Porque toqué la puerta y no hay nadie ahí. No, tenía uno que no fue a la escuela, el más chiquito se lo llevó el DCS y los otros dos fueron por ellos a la escuela, a los sin el gobierno. O sea que le quitaron también los niños por este caso. Por esto, nomás por dar una entrevista y decir la verdad. Pues déjeme decirle que si la verdad peca, pues todos estamos condenados, ¿no? Desgraciadamente, pues somos todos iguales, ¿me entiendes? Por una mica que hayan de tener, ya se sienten superiores, ya no más falta que digan que son hijos de anglosajoba, ¿me entiendes? Y como dice la canción de los tigres, pero una cosa a lo mejor sí estoy seguro, que el que se queda en el bote por rato se queda en el bote. Ahora, ¿qué pasó con los perros? Porque ya también me habló que tenía unos perros. Sí, vino la perrera, también se llevó los perros, se los llevaron a todos. Anoche nos enteramos que el esposo de esta mujer ya contrató un abogado para su pronta liberación, ya que él es ciudadano americano y tenían sus papeles migratorios en proceso. Yo les quiero decir también que terminando Despierta América ya sacamos una cita para ir a visitarla, para ver cómo está su situación y ver cómo le podemos ayudar. Ojo, supuestamente, esto tiene que ver con las entrevistas que está dando ella, porque el pueblo está dividido entre la gente que apoya a Larry y las que no lo apoyan, y hay amenazas, persecuciones, se graban por teléfono. Hay una serie de cosas que ha vuelto esta cobertura un poco tensa, pero igual vamos a seguir informando. Yo les quiero decir que otra situación difícil es la que está viendo Larry Hernández, porque ha salido en las redes sociales un video, ¿no? No se sabe en qué circunstancias ni cuándo fue hecho. La esposa, Genia Antiveros, ha dicho que no sabe nada de esto, que no quiere opinar al respecto. Dice que ese tema no tiene nada que ver con lo que es el caso de secuestro que están acusando a Larry Hernández.